Hola a todos, soy Lomar Y estoy en peligro Vale, ya está Venga, hazte el puente Easy, easy Ahí, mira, mira, mira Uh Ah, mira, hay diferentes capas de fondo Pero, ¿para qué pones eso? Para hacer bonito Los pobres monstruos viven en chabolas Venga, ahora te te... Estos son todo boquete, el macho, eh Fácil, fácil Mira, 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 puente ¿Quieres que me meta, loco? Ahora tengo una acanea Eh, creo que el lag ha llegado a un extremo ya Joder, es que Buah Eh Bueno Tienes que hacerte puentes Puentes, espera Tengo nieve de sobre ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No, si lo he matado Es que Va con un retardo esto Bueno, no pasa nada Como el que tengo yo, vamos ¿Se te ha retrasado la regla? ¿Se te ha retrasado la regla? ¿Quizás estés embarazado? El cerebro Ah, retraso del cerebro Ah, retraso del cerebro No, no ¿Y el otro? Estás bien, ¿no? Puedes saltar eso, eh Da igual No te vas a caer ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sí, es que lo he matado Es que es cojonudo, tío Te voy a dar unas pociones Porque, macho ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Si no hay más Ya, pero yo te veo por aquí aún Madre mía Ah, ¿tú me ves bien? Sí Te veo corriendo lejos Espera, que te doy una poción La dejo aquí en medio Ay, no, te la he tirado He tirado pociones Vale, que la estás cogiendo Tengo un problema Porque he tirado Ah, no, no Está aquí, está aquí Me gusta el lag Hostia Mira, mira Mira qué pasada de hacha Pero ¿Por qué te ponen a talar árboles ahora? Para Vale No me ha dado la madera aún Hay que encontrar una manera de Sí, podemos parar Durante Ah, mira, ahora Ya he caído Poción curativa Tengo la poción ¡Tengo la poción! ¿Cómo se usa la poción? Te la pones en la barra y ¿Qué barra? Joder Donde llevas todo, tío Ah, hostia Que pasada Eh, mata los bichos que haya Joder, es que puta Estoy Estoy Hasta Los Conex ¿Por qué te quedas ahí? Ahí Has caído No ¿Qué mierda? Hace otra torre No Queda mucho Falta mucho Ah, bichos, bichos Bichos, bichos Bueno, creo que ahora va más o menos bien Y te veo Vale Déjamelo Hostia, vienen más por fuera Flipas, ¿eh? Flipas, ¿eh? Cómo te protejo Ya, a ver Vale Mira la gravedad Mira la gravedad Es curioso Y las flechas cuando caen Se aceleran a un ritmo exponencial de 9,8 metros al cuadrado Eh, se supone Se supone Se supone que sí, ¿no? Se supone que sí Eh, está bien hecho, claro Si no, Newton se cargó A ver, che, cabrearía si viese estos juegos Es que porque en el momento el ojo ha ido bien y ahora va como el puto culo Ni puto Poder por la noche que salen más gusanos de mierda ¡Guau! ¡Guau! Ya más pro no puedo ser, loco ¿Qué, qué? ¿Cómo hay? Pues que ¡Adiós! Eh, más pro no puede ser A ver cuánto lo tengo He rebotado No puedo morir Loco, he rebotado encima de un ojo Y he hecho doble salto Fácil Fácil Se me han muerto, cabrón Ya Yo, es verdad, me he quedado loquísimo ¿Qué haces ahí? Me voy a correr He encontrado una tumba tuya, así que Tú quédatelo La casa Hostia, sí Me puedes hacer el gancho Te voy a hacer el gancho ¿Por qué hay, chico? ¿Dónde has encontrado toda esta gente? A ver Los NPCs No No Es un noo Salen cuando tienes una casa La casa consiste en que Te lo han dicho en los comentarios La Omar Le ha llegado la hora Ahora me aparece mi propia muerte en pantalla Qué mal, ¿eh? Pues ya ves, ya ves Tenemos que parar durante un rato Porque así El lag Pues como que Que irá mejor la cosa Bueno Hasta que tu micro no empiece a dar A dar laguetazos No La cosa Es que siempre va a ser así, yo creo La cosa estará Adiós ¿Qué ha pasado aquí? Ahora el team es pico No No, no, no Que Hostia, qué chungo Me están Me está dando un zombie Está pegando a tus NPCs, ¿eh? Bueno Da igual Si mueres no pasa nada Volven a salir Bueno ¿Y qué hago con Con Brian o Steve? El primer NPC que sale El guía Ah, que es el guía Que hace ese Darte consejos Si le das un objeto Si le dices ¿Qué hago con este objeto? Te dice Mira, con esto Lo puedes trastear Vamos, es para noobs Es mi colega Voy a bajar a tu cueva Es mi colega Es mi colega, loco ¿Lo entiendes o qué? Está guapa la cueva Esta que te han montado En verdad, sí Joder Me estoy quedando mente caca Porque está Muy esfiada ¿Y si te vas Hacia los lados, loco? Menos mal que no he muerto Porque Sin darme cuenta He salido de casa Con seis de oro Sin comerlo Ni beberlo Llegué a ser Lo que quiero Es hacerme Las putas botas Esas que vuelan Explorando el mundo De adicto viciado Haciéndole una cueva Que no necesita Para nada Oh, he encontrado He encontrado mierda Te he encontrado un mineral O es piedra La piedra es mineral, ¿no? Exactamente La piedra es piedra ¿Qué es esto? Espera, espera Bloque de tierra Bloque de tierra Bloque de tierra Bloque de piedra Bien Oh He encontrado una estrella ¿Qué guardará adicto En estos cofres? Eh Me han robado Me han matado Y me han robado ¿Qué haces ahí? Eh Un boquete No, explorar ¿Quieres explorar o gancho o no? Explorar, claro, claro Yo aún no te No te he visto llegar Qué fuerte Es súper fuerte, loco Pero si me Si me ¿Y la cama? ¿Para qué sirve? Para guardar el punto de El respawn Ah ¿Y si duermo aquí? Vale, ya está Spawn set Puedes llevártela Y ponerla al lado del Del calimocho De la expansión Apestosa De la De la baba Pero está a mí ¿Qué pasa? O sea No sería de buen gusto No sería plato De buen gusto Eh Un boquete Por favor, hombre ¿Por qué me sale El menú? Porque eres un topazio Hostia Ahora tienes las Te he visto llegar Hace cuánto ha llegado Un minuto Bien Qué asco, tío ¿Dónde me has dejado ¿Dónde me has dejado El Garcio ese? No, te lo estoy haciendo Este Este es Llegar y besar el santo Sí Sí ¿Cuál gancho quieres? Garcio extensible Correcto Miradlo Garcio extensible Para usarlo Para usarlo Laomar Lo que tienes que hacer Es apuntar Y pulsar E Wow Para después saltar Cuando estás Sobre él Lo que tienes que hacer Es pulsar Espacio Tiene usos limitados O ya es para siempre Para siempre Guachaval Ahora ya molo Ahora ya estoy en el club De gente guay Del Terraria Me cago en Toma ya Y así gente Es como Se hace Si nunca os habíais preguntado Cómo se muere Como un Pro En el Minecraft Minecraft no Terraria Minecraft 2D Bueno en fin chicos Ya sabéis Gracias por vernos Y hasta la próxima